porque se van conectando por ahí graneaditos tarde pero el día de hoy quiero empezar más rápido porque a ver cuéntenme si alcanzaron a leer por ahí Ofir me dijo que había leído estaba muy conmovida uff muy triste la el relato eso es una historia de la vida real ¿cierto? sí super triste pero bueno muy interesante pues uno saber como esa esa vivencia, esa cultura que hay en Puerto Berrío y bueno yo soy católica entonces no dejaré de rezarle a las almas porque no se le dice ánimas a las almas bueno yo quisiera que comenzáramos leyendo un poquito porque de todas maneras yo no alcancé a leer toda la segunda parte la primera parte pues si me la leí muy concienzudamente es más me la leí como dos veces yo creo que Marta está teniendo problemas con el micrófono Marta tienes que darle click a donde dice conectar con audio del dispositivo le das click como los audofonitos y ahí te va a dejar ya cuadrar el audio bueno entonces yo voy a compartir pantalla para que hagamos una lectura de esta parte y compartamos como las impresiones que que nos deja ese relato tan duro de Patricia ¿por qué Patricia? para oír pues que es su primera sesión que está con nosotros resulta que Patricia es una periodista y ella es profe de la Universidad de Antioquia entonces me imagino que tal vez yendo a Puerto Berrío a enseñar en la sede allá hay una sede de la Universidad de Antioquia o de pronto haciendo algún trabajo periodístico se encontró con esta situación y como ella es como esa clase de periodista que esto no es propiamente una novela pero si es como un libro entre crónica está como a caballo entre la crónica y la novela porque o el libro de relatos porque ella está contando muchas historias por ejemplo en la primera parte vimos la historia del que ponía nombre a los muertos del que los enterraba vimos diferentes historias de personas del pueblo esa tan dura pues de los que eran amigos que jugaban chiquitos y después ya eran los enemigos entonces nos quedamos en una parte del libro donde donde se nos presenta pues las tumbitas con el nombre y la semana pasada veíamos eso como esta primera parte cerraba con una foto muy buena una foto muy disiente porque estaban las lápidas en el cementerio y alguien escribió escogido como este es el muerto mío para que nadie más lo coja este es el mío al que yo le voy a rezar entonces vamos a continuar por ahí entró Sandra Trujillo toda juiciosa Olga ¿qué hay? buena noche hola buenas noches para todas las personas y para ti Olga es que yo tengo una bueno yo leí leí pues como el capítulo todo pero pues escuchándote porque yo tenía una inquietud cierto que también pues si en lo posible si puedo se la transmito pues como a Patricia la autora sea la escritora es porque yo tengo sí nos reunimos con ella es crónica es crónica es un relato o sea que si tú tú dices tú dices pues porque más allá de la historia a mí me interesa saber eso cierto porque tú dices está como entre crónica novela y relato cierto y si te comprendo dices que está entre esas tres porque cuenta varias historias es decir es como el mismo tema pero contado desde varias voces sí es que entonces a mí me gustaría como profundizar en eso entonces que es una crónica como tal crónica crónica y no sé si 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 pudieras como aclararnos esa ese tema gracias no hay problema sí mira todo lo que tiene al principio la palabra cronos está muy asociado con el tiempo por ejemplo tenemos la cronología de los autores hacen una cronología de la escritora Olga Echavarría y la cronología entonces comienza con un año Olga Echavarría nace en el año tal en el año tal empieza la escuela primaria es así una una biografía pero teniendo muy en cuenta el transcurrir del tiempo por eso se llama cronología cierto lo que pasa con la crónica es algo así yo voy a hacer un relato voy a contar lo que pasó por ejemplo la huelga de los bananeros y lo voy a contar con esa misma rigurosidad del tiempo el mes de septiembre del año 1964 se reunieron los empleados y se asaron y estoy haciendo un recuento de acontecimientos teniendo muy en cuenta el tiempo que está pasando lo cuento totalmente lineal o sea hay unas cosas que hace la novela que no hace la crónica por ejemplo esos saltos temporales los flashbacks la cuestión interior la crónica no va al corazón a la mente de ningún personaje la crónica se mantiene pegada a los hechos es simplemente un recuento de acontecimientos y la crónica suele ser mucho más escueta que este estilo de Patricia de escribir porque el foco de la crónica son los acontecimientos o sea los acontecimientos tienen un peso tal que yo rara vez voy a adornar una crónica voy a contar lo que pasó como cuando estás leyendo una noticia en un periódico o cuando por ejemplo estos programas como séptimo día que cuentan toda la historia de un hecho que ocurrió pero tú no vas a ver en esos programas como mayor poesía como mayor arte ves una información que se te presenta así pa 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 aquí Julana conoció a Sutano aquí se hicieron novios aquí se fueron a vivir juntos aquí Julana empezó muy celoso ¿cierto? entonces cuentan todo lo que pasó si esto fuera solamente una crónica no habría pienso yo desde mi concepto como escritora como filóloga es que esta narración no es lineal si esto fuera lineal Patricia hubiera empezado diciendo yo llegué a Puerto Berrío un 5 de mayo de 1901 porque esto parece como más reciente del 2013 ¿cierto? del año 2013 me recibe fulano de tal quien me cuenta cómo es que en fin ella empieza como a contar pero de una manera más más escueta sin embargo Patricia se permite unas licencias poéticas que son realmente una manera de presentar la historia que es bellísima esa manera en la que Patricia nos presenta este hecho real es literaria ¿por qué? porque ella está haciendo arte ella no está solamente presentando los acontecimientos ¿te eres con la? hola buenas noches ¿quién habla por ahí? entonces Sandrita que la veo por ahí toda juiciosa con su diadema nos estaba por ejemplo en la sesión pasada mostrando unas frases que le gustaron mucho y esas frases son bellísimas o sea son frases muy poéticas es decir que aquí Patricia nos está presentando una historia de la vida real algo que sí ocurrió en la vida real pero ella no está cuidando de un orden de acontecimientos ella se está permitiendo ciertas licencias ciertos saltos en el tiempo de alguna manera cuando nos muestra esa gente llegando al cementerio nos muestra una escena que no es la primera escena que ella vivió en ese lugar por eso yo digo que no es completamente una crónica pero sí es una crónica en el sentido de que nos presenta los hechos así esto es lo que la gente hace en Puerto Berrío no hay ficción la novela por eso no es completamente novela porque la novela es ficción porque si no es ficción entonces ya es biografía entonces ya es crónica entonces ya es ensayo pero la novela nos presenta personajes ficticios con nombres ficticios y ella presenta toda esta información como real y en el prólogo podemos la vez pasada ah eso fue en el taller presencial que leímos todo el prólogo nos dimos cuenta de que efectivamente ella no cambió nombres ella le pidió permiso pues a las personas puedo contar tu historia decir que tú eres el que maneja aquí la morgue en Puerto Berrío y las personas le dieron su autorización para que ella contara esas cosas entonces por eso digo que está a caballo porque no es completamente crónica no es tan escueto no es tan cronológico no es tan ordenado tampoco es novela porque no es ficción pero tiene mucha poesía y mucho arte y sí puede considerarse como un libro de relatos porque sí nos cuenta historias pequeñas para ilustrar pues el grueso de los acontecimientos allí que me parece pues tremendo Fir dice sí yo le rezo a las ánimas pero a mí esto me parece otro nivel pues no sé porque es que tú Fir puede que le reces a las ánimas pero es que en este caso ellos le están poniendo nombre a la persona que está ahí enterrada le ponen un nombre en segundo lugar ellos comienzan a llevarle flores y a visitarlo frecuentemente específicamente a ese muerto que está en esa tumba y de hecho le ponen un letrero está escogido o sea nadie más lo agarre que ya es mío de alguna manera se lo están como apropiando tiene su parte bonita que la comentábamos la vez pasada María Paulina como que no ha llegado por ahí sí estoy acá ah eres tú es que no no te has puesto tu nombre que es bonito en el sentido de que sí está ese muerto en el río y su familia no lo pudo enterrar no lo pudo acoger no lo puede visitar yo voy a suplir esa carencia en esa persona eso está bonito pero me parece pues ya pedir favores y empezar pues a llevar plaquita de agradecimiento y no sé ¿alguien más quiere preguntar algo? ¿te queda claro quién me preguntó? yo María Paulina ah tú misma fuiste ¿te queda claro? yo sí me queda claro y pues no sé si me permites otra como una percepción también que tuve en esa pues como en ese pensamiento de lograr identificar qué era si era una crónica si era un relato si era una ¿sí? se te fue el sonido por ejemplo lo que ocurre con ese programa de Teleantioquia Relatos de Viaje eso es una crónica en video pero él llega al pueblo en la motico ¿qué más bulano? vos sos utano de tal conoce la persona que lo va a guiar él va a ser nuestra guía mira que todo es en un orden hasta que se va del pueblo él está haciendo una crónica en video bueno ya que no escuchamos a María Paulina revisa el audio Alexa cuéntanos que tienes la mano levantada yo no sé si por estar compartiendo pantalla voy a dejar de compartir porque de pronto no veo la pues yo buenas noches yo hola buenas noches yo noté yo noté una musicalidad como en todo el texto o sea tiene como que a pesar de lo fuerte que es el contenido y lo que históricamente representa para todos nosotros hay como esa poesía que tú dices y tiene una musicalidad y como como que como que lo lleva a uno a como al momento como a reflexionar sobre cada personaje pero de una forma muy bonita en medio como de toda la dificultad y el lenguaje que ella utiliza como como todas esas metáforas que usan el lenguaje me pareció muy interesante y pues no conocí a la autora pero de todas formas todo el tema de los muertos del río atraviesa nuestro país por todo el Magdalena entonces esa crónica pues está allá en Antioquia pero creo que cualquier persona que viva alrededor del Magdalena también podría sentirse identificada además de que todo el tema de los cementerios en nuestro país tiene eso o sea eso hace parte de nuestra idiosincrasia sí pues a mí me abrió un panorama nuevo un mundo nuevo porque no yo no conocía este fenómeno y me parece pues impresionante es muy duro a ver Ophir oiga es que bueno además del comentario ay disculpa sí qué pena sí arranca otra vez Ophir que es que le había dado la palabra a Ophir Alexa muchas gracias por tu intervención que además pues del comentario pues que quise hacer pues como de que ahora sí le sigo rezando las almas yo pienso que cada que uno leía uno de las de los pequeños relatos cierto uno se metía en el como que la persona le daba vida a ese nene cierto uno ya se imaginaba a la guerrillerita se imaginaba a la persona entonces ellos contaban o ella relata esa historia y uno dice Dios mío en la vida real uno pues uno se conmueve pero uno no llega a esa profundidad de uno decir fue un ser humano tenía familia pues como esa esa fibra que ella logra tocar en uno que a veces se va volviendo como paisaje no sé porque yo no conocía pues tampoco esa crueldad tan horrible de allá de Puerto Berrío cierto pero uno lo vive aquí uno porque pues yo no soy de las que veo noticias pero uno viendo noticias y sabe que que encontraron una chica en el río que tal cosa o en los mismos cementerios como decía la compañera hay muchas galerías que son de nene y ellos llegar y pues los personajes llegar y darle como esa vida en ese momentico para poderle después dar como la sepultura como hacer esa transición de que esta persona estuvo viva la mataron la asesinaron bueno le dieron una muerte trágica y ellos como que recuperan esa vida en un momentico para volverle a dar como la muerte bonita no sé si me hago entender si yo lo veo como un intercambio como yo te visito y te rezo y tú me haces favores a mí pues que en fin por ahí Marta quiere Marta quiere intervenir Marta tienes la palabra Marta R Patricia hola hola con quien hablas con Marta no pero veo que alguien dice Patricia no no era contigo contigo soy Paulina no sino que Olga fue que se me fue el internet Olga pero espera un momento a ver sí sí tranquila hay dos personas abiertos son dos personas diferentes cierto Marta es una y Paulina es otra bueno yo le había dado la palabra a Marta y luego conversamos con Paulina listo gracias Olga bueno yo pues había alcanzado a leer en el encuentro pasado yo no pude estar alcancé a escuchar algunas partes pero no pude escuchar todo porque la señal pues estuvo muy complicada y me había adelantado un poco en esa primera parte y ya pues más o menos me nivelé con lo de ahora que noto yo con el relato y es que primero pues es un relato muy específico de lo que fue toda esa comunidad de Puerto Guerrero que se vivió en los ochenta que yo alcanzo a recordar que si era una zona muy de conflicto muy comprometida con toda esta parte en los ochenta como en los ochenta y siete noventa más o menos en esa época era donde uno decía Puerto Guerrero no es peligroso era muy zona de conflicto pero leyendo en los relatos de 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 la obra encuentro que sabemos que es Puerto Guerrero pero que perfectamente se puede adaptar a cualquier otra parte del país yo soy yo les comentaba anteriormente que yo soy de Cúcuta yo tengo muy cerca la zona del Catatumbo tú eres paisana de Sandrita sí Sandra Trujillo sí habíamos coincidido que había una paisana pero que tiene un ratico de no estar por estos lados y en la zona del Catatumbo también se vive eso de los ríos y el año pasado en el club de lectura tuve la oportunidad Dele de Río Muerto de Ricardo Silva que también es un es algo muy específico pero que también podría decirse que se narra en cualquier lugar del país entonces de pronto lo que lo que más conmueve lo que más nos toca en el momento que leemos estos relatos es que o sea sigue pasando sigue repitiéndose no es solamente en un sitio es en todo el país que se vive y es supremamente doloroso digamos que todo esto que ella nos narra es realmente fuerte es muy fuerte porque pues no todos hemos estado como en el centro de esas situaciones conocemos lo tenemos cerca lo tenemos ahora lo tenemos en el mismo departamento pero pues afortunadamente decimos nosotros los que no estamos en el medio pues que que no nos tocó tan de cerca pero sigue siendo una realidad de todos y de verdad que lo único que cambia es el punto biográfico porque son atrocidades las que se cometen se han cometido en cada uno de estos puntos si yo quisiera en cuanto a lo que tú dices de que fue en los ochenta a mí me pareció que era más reciente si de pronto la narración sí sea reciente pero yo recuerdo sí pues la narración de Patricia porque ella tiene ahí una una hubo una masacre como de muchas personas claro y porque yo recuerdo que ella menciona que mi hermano mayor o sea mi hermano me lleva más o menos unos tres años a mí y en esa época pues pasaba esto que salían a grados esto bachillerato que era que se decía anteriormente tenían que hacer pues el proceso de del batallón de que muchachos salían sorteados que eso y para todas las mamás yo me acuerdo que en ese entonces lo peor que les podía pasar era que sus hijos se fueran para esta base porque allá había una base del ejército en Puerto Berrío de hecho creo que todavía está y es una base importante entonces yo lo asocié con eso puede ser que todos estos hechos que se narren acá sean más recientes pero el punto geográfico como tal de conflicto sí viene mucho tiempo atrás porque yo lo recuerdo es por eso por el gran respeto y la reserva que la mamá les parecía terrible que fuesen a mandar a estos chicos para allá de hecho algunos compañeros de mi hermano prestaron los servicios militar en Puerto Berrío Sandrita Trujillo tú que no nos vas a hacer spoiler pero que has leído más a ti qué impresión te dejó que Patricia estuvo haciendo esta crónica en qué tiempo en qué momento esa duda la vamos a despejar más claramente en unos instantes pero tú lo sentiste como ochentas pues lo que pasa es que pronto por el referente que tengo de la peligrosidad que se conocía en ese momento sí mi niña ya ya o sea quisiera como compartir con los demás la impresión que tuvieron tú tuviste esa impresión pero me gustaría preguntarle a Sandra por ejemplo lo que sintió ella como qué tiempo a qué tiempo la remitió yo estoy de acuerdo con Marta que me remite como más antiguo sí como una fecha de los ochenta cuando estaba como había más conflictos ¿cierto? antes de todos esos intentos o tratados supuestos tratados de paz que estaba todo como más efervescente eso fue hace ratico aunque se sigue viendo ¿cierto? se puede seguir viendo pero eso eso es de atrás esa fue mi impresión fue de atrás por ahí había alguien en sala espérame un momentito yo Patricia Patricia Olga perdón Olga Olga Patricia viene por ahí dentro de ocho días sí Olga a mí me me parece que que de antes pues que ella hizo esta narración antes porque ella a una con una de las personas que habla ella esa persona menciona que en 1988 pues menciona pues como la época de la violencia de una camión de unas camionetas de vidrios oscuros que recorrían el pueblo ¿cierto? y y él habla de que eso fue en 1988 es decir como finales de los 80 ¿cierto? finales de los 80 entonces yo creo que la narración lo que Patricia cuenta es mucho después ¿cierto? porque esta persona se remite a esa fecha como diciendo pues en los años 88 me pasó esto y esto entonces entonces y yo también recuerdo recuerdo sí recuerdo también como un relato que hablan como de pero pues yo leí todo el libro lo estoy haciendo spoiler aquí como de que yo crecí en la misma cuadra como los que iban a ser mis ah no eso ya eso ya lo leímos eso eso tocaba para la vez pasada entonces como si jugaban a bandos contrarios a que nosotros somos los malos y luego eso se les volvió realidad eso me pareció por eso entonces eso es como una relación de cuando era niño a cuando ya era guerrillero o cuando era paramilitar o sea que cuando Patricia llegó allá a conversar con esa persona eso ya había pasado lo de haber sido guerrillero y haberse matado o sea porque pienso yo que es más dos miles primero primero porque el libro salió en 2012 esta publicación que estamos pues discutiendo la primera edición es del 2012 segundo porque ella habla con personas que vivieron la guerra pero ella los describe como personas ya adultas como personas ya de unos 50 para arriba así los percibí yo o sea no estamos hablando con pelados combatiendo recién combatientes sino como con personas ya adultas y porque ella hace referencia a ciertos fenómenos que de alguna manera ya pasaron pues yo creo que en este país es muy peligroso por ejemplo cuando ella pone un título como este no existen pepes en el río o no hay pepes en el río haciendo referencia a ese grupo que fue tan peligroso tú te imaginas hoy en día yo irme a hacer un libro y ponerle un título que se llame no sé no hay tren de aragua en Bogotá una cosa así pues más matada o sea aquí en Colombia en Colombia hay ciertas cosas que hay que dejar como pasar un ratico entonces yo creo que todas tenemos razón yo creo que ustedes tienen razón en que Patricia en esos años presenció cosas supo que esto existía pero tal vez no se atrevió en el momento eso se lo vamos a preguntar cuando esté aquí porque a mí me daría mucho miedo irme para Puerto Berrío perdón Olga yo creo que los hechos fueron los hechos fueron más o menos finalizando los años el año setenta y cinco pues como porque ahí hablan de los inicios del ELN y del más ¿cierto? entonces esos grupos fueron o sea ya en ese tiempo apenas estaban reclutando por decir algo los niños y como lo relatan pues como a mí me impactó mucho lo de los niños ya lo cuenta es un adulto entonces yo pienso que ella escribió el relato ya más más luego pero pero los hechos fueron por allá en el setenta y pico sí yo creo que en alguna medida y creo que sí todos tenemos un poquito de razón porque lo que menciona Marta las mamás tenían miedo de que los hijos pagaran servicios en Puerto Berrío te imaginas uno como periodista y se a meter allá una persona allá en el cementerio y uno usted que está haciendo doña Ñura y el de la morgue por ejemplo o sea que él tenía que llenar esos reportes y murió a bala mire lo que él cuenta tan horrible que él por el cadáver puede ver que si fue a cuchillo que si fue bala que si fue entonces claro uno hice para la morgue a indagarle al de la morgue sobre los muertos que ha recibido ahí o sea es que es tan peligroso yo pienso que las cosas se ocurrieron en una época pero debido a la situación de orden público de este país hasta los años dos mil doce dos mil once dos mil diez Patricia no se metió con eso pues a publicarlo porque pues por obvias razones bueno pero muy chévere esta clase de discusiones esas son las cosas sabrosas del club de lectura cierto que cosas que uno no había visto se las muestran cosas que uno no había pensado o reafirma uno ciertas impresiones y cuando esté Patricia acá vamos a disfrutar muchísimo esa sesión porque hay muchas preguntas que hacerle a Patricia vayan tomando nota por ahí entonces chicos quieren que leamos un ratico esta segunda parte y vamos comentando también así las impresiones ¿alguien más quiere intervenir? le doy cinco segundos para que tome la decisión ¿alguien más quiere mencionar algo antes de que leamos un ratico? nos turnamos leemos de a parrafito y vamos comentando ya Azul me avisó que nos va nos va a mochar ¿cuánto falta? nos quedan siete minutos entonces comenzamos a leer ¿quién quiere leer primero? día una o día uno bueno voy a arrancar yo y sigue Sandra ¿listo? y ya después me van alzando la manito ¿listo? bueno entonces vamos a arrancar en este capítulo habíamos quedado en la página cuarenta y dos esta es la página cuarenta y cinco ¿listo? los que yacen aquí se salvaron de deshacerse como panes serenados al agua detuvieron su marcha de cadáveres errantes cuando encallaron en las raíces de los árboles que se extienden hacia el lecho del río o quedaron atrapados como peces prehistóricos en las redes de un humilde chinchorro encontraron cama de cemento donde perder las últimas carnes y secar sus huesos hasta dejarlos como astas ocres y hallaron dolientes uno para cada uno por lo menos gente que espera con ansias la llegada al puerto de un NN con quien perderse en un viaje de palabras hasta la infancia remota donde siguen vivos los grandes amores y las penas duelen todavía al arribo de un si me escuchan si si perfecto al arribo de un NN al cementerio de Puerto Berrío le siguen con diferencia de segundos los que le esperan la noticia se transmite por rumores y a ellos sin necesidad de confirmación responden los devotos en bicicleta en moto a pie o en burro llegan al arco de entrada del campo santo con la pregunta escrita en los rostros no hacen falta las palabras a una señal del sepulturero que les conoce el deseo de ánima en el extraño gesto de alegría y miedo y miedo que traen se dirigen a la morgue donde el médico forense interroga a un cuerpo casi deshecho ha ocurrido que miran por las ranuras que fisgonean por la puerta entreabierta que incursionan en el altar del médico en altar de médico y difunto entonces averiguan si es hombre o mujer negro o mestizo si viene del agua o del monte si se murió o si lo mataron si está completo o le faltan brazos piernas o cabeza solo calman la curiosidad primera se retiran al pabellón de caridad a esperar el funeral y durante la espera decide si lo convertirán en su eterno compañero ay dios mio quien sigue paulina bueno comentamos al final o que si cuando terminemos acá en este donde se lamentan ahí bueno dice para emprender el viaje solo basta saber que es un nn que nadie lo llora que nadie lo reza solo importa que su alma deambula entre los vivos que la pobrecita busca oraciones de cristianos que la acompañen en el momento de presentarse ante dios y escuchar y escuchar el veredicto que está dispuesta a favorecer a los vivos a cambio de oraciones no tiene sentido indagar en su pasado de ama de casa desventurada de estudiante díscolo de líder de líder campesino entrenado en armas de obrero enardecido de alzado en armas de asesino a sueldo de correo entre guerreros de mando paramilitar todos todos somos iguales ante dios predican ellos y solo el soberano sobre todas las cosas presente en todo lugar y conocedor absoluto de lo que ha sido es y será puede juzgar ofir quieres leer el siguiente comentamos al final paulina cordial holga que pena es que no alcanzo a ver bien ah bueno muchas gracias por aquí marta listo marta quiere leer o mari listo si quieres por ahí listo marta vamos mientras que la faena del forense prosigue los adoptantes sentados a la vera del pabellón y recostados a la fila de lápidas imagina lo que vendrá darle un nombre para llamarlo prestarle su apellido para que se sienta en casa imaginarle un rostro de modo que conversar con él no parezca cosa de otro mundo contarle su vida como si desgranara una mazorca rezar todos los días por el descanso de su alma en el entendido de que se encuentran en tránsito y no ya condenadas en el infierno prometerle favores a cambio de ayuda y cumplirle cada promesa a tiempo y con precisión muy bien no me gustaría listo marie marie sermiento vamos tienes apellido de santandereana si es que eres de santandere bien vamos no solo de rituales espirituales se alimenta la unión de estos fieles con las almas escogidas ese extraño amor se exhibe con colores proscritos en los cementerios purcos de las ciudades higienizadas algunos han contado que antes de escoger a su NN ya han decidido el tono que llevará la lápida y los accesorios con los que la engalanarán es un gozo escucharlos poner los es un gozo escucharlos exponer los criterios de su estética particular no les gusta el blanco ni el gris el negro solo conviene usarlo en los letreros predominan las poderosas mezclas de colores diluidas en agua cal que resaltan en púrpura cian turquesa zafiro malva coral oro esmeralda lavanda mar naranja salmón o violeta y sobre ellas aplicadas en varias manos pegarán vírgenes ángeles crucifijos flores corazones de papel plásticos o metal de bajo costo muy bien muy buena lectura Mari esto nos va a sacar en cualquier momento porque desafortunadamente no pude agarrar el zoom de pago pero volvemos a entrar inmediatamente para terminar de leer y comentar este capítulo porque este capítulo de alguna manera para mí es como un resumen de alguna manera de lo que se trata el libro si alguien quiere saber de qué se trata este capítulo entonces está que no